Buenas tardes amigos en este día vamos a preparar beef chaufan que puede ser milanesa de res con nudos de arroz espero les guste mi receta vamos a preparar primeramente la carne vamos a ocupar una clara de huevo una cuchara de salsa de soya dos cucharas de fécula de maiz de maicena y un poquitito de aceite un poquito lácteo y vamos a poner aquí vamos a mezclar el huevo la soya y la maicena todo junto vamos a mezclar esto muy bien esto es solo para marinar nuestra carne vamos a incorporar vamos a añadir un poquitito de black pepper y una cucharita de aceite de oliva vamos a mezclar esto muy bien esto es para hacer la marinada y dejarlo reposar digamos digamos por unos 5 a 10 minutos vamos a revolver bien y lo vamos a dejar reposar 5 a 10 minutos ahorita regresamos y vamos a proseguir para preparar la a los duros con la pasta esto lo que voy a utilizar una taza de harina de arroz y media taza de tapioca y aquí ya tengo preparado esto vamos a poner la harina y vamos a poner la media taza de tapioca le vamos a poner un poquitito de sal no mucho y un poquitito de azúcar vamos a mezclar esto muy bien muy bien mezclado y vamos a incorporar el agua poco a poco y vamos a poner el agua poco a poco y vamos a poner el agua poco a poco Ya casi la tenemos lista, vamos a añadir un poquitito de aceite, dos, vamos a añadir vamos a poner un poco de aceite en los moldes y vamos a vaciar esto, tienes que cortar las cucharas para que no te salgan unos más gruesos, yo tengo que poner 1,2,3,4,5 y 6 cucharas. Y vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Ya está listo. Vamos a dejar por unos segundos, mientras tanto vamos a preparar el otro. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a cortar las mismas cucharas para que todos salgan igual de gruesos o delgados. Cerca de 7 segundos lo vamos a dejar. Ah, perdón, minutos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Con una espátula nos vamos a ayudar. Ya está listo. Vamos a dejar por unos segundos. Mientras tanto vamos a preparar el otro. Y vamos a incorporar el otro. Y vamos a incorporar el otro. Vamos a colocar las mismas cucharas para que todos salgan igual. De gruesos o delgados. El mismo procedimiento hasta que terminemos toda nuestra mezcla. No. Lo vamos a equipar. Ahora, ya está listo. Ok, aquí puedes ver nuestros duros. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que terminemos toda la harina, recuerda aproximadamente 7 minutos, cuál es lo que dura para cocinarse. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que termine toda nuestra mezcla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!